Hola amigas que tal, bienvenidas a un nuevo video, en este video lo estamos haciendo aquí en esta parte porque hoy es el día en el que voy a estar transformando este tocador, lo vamos a estar pintando y dándole una manita de gato, una renovación para que se vea un poquito más bonito, es lo que vamos a estar haciendo en este video y también vamos a estar acomodando un poquito aquí, este también lo voy a estar cambiando pero lo principal es este como tocador y bueno ahorita voy a estar yendo a un mandado y cuando baje el sol voy a empezar a cortar, le pienso cortar de aquí para dejarlo con una forma más parejita y lo voy a estar lijando porque lo quiero pintar, pero ya que baje un poco el sol porque lo voy a hacer en mi azotea así que pues acompáñenme a hacer esta renovación miren amigas ya estuve desocupando este mueble, el que voy a estar pintando miren pueden ver como está y pues ya lo estuve sacando todo, lo estuve poniendo acá de este lado y estuve yendo a comprar este, miren este tubo que es como un perchero, lo fui a comprar y voy a estar acomodando esto porque la verdad ya me tiene enfadada que está muy grande y pues tapa toda la ventana, bueno un pedazo, quiero que quede ahí a ver si me cabe ahí se supone que es de dos pisos, vamos a estarlo armando y voy a estar quitando esto si alcanzo voy a estar haciendo lo de este mueble que es cortarle aquí como les dije y quitarle los espejos y lijarlo, ya si no alcanzo a lijar ahora lo voy a hacer mañana porque ya es un poquito tarde, entonces pues vamos a comenzar y miren aquí está el tubo, entonces lo voy a desarmar, bueno lo voy a destapar y lo voy a empezar a armar ay me pegué el boco, y ahorita les voy a mostrar como lo voy a estar armando este lo estuve comprando en marketplace, en facebook, es nuevo y me pareció muy bien, me estuvo saliendo alrededor de 280 pesos, me costó miren este es el tubo, el que va a medias y trae otro aquí que va arriba miren este es el otro que va arriba y miren trae estos dos tubos para pararlo y así viene aquí nada más que como no lo revisé antes, no chequé y me quedaron a beber un taponcito de aquí miren no viene ahí en el empaque, así que bueno pues así lo voy a estar poniendo de todas formas pues ya luego le compro uno miren vamos a estar armándolo aquí trae esto que son como unas rondanitas y Rosy me va a estar ayudando a armarlo y así asumiendo y ya 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 y miren así es como va a quedar y ya la ventana ya va a quedar más despejada nada más que voy a estar viendo a ver cómo acomodo eso y ya le sigo grabando entonces vamos a ponernos manos a la obra con este tocador que voy a convertir en un vanity bueno tipo vanity hay más o menos y voy a estarlo cortando como les había dicho estuve midiendo lo primero para que me quedara un poco derechito lo voy a estar cortando con la selleta porque es lo único que tengo para cortar madera por el momento pero si me funciona muy bien ahí más o menos me hallo a estar cortando con ella igual lo que me quede disparejo chuequito ya con la lija lo voy a estar emparejando ahí le voy a estar dando hasta que se empareje y más o menos me quedó parejito ya después de ahí estoy lijando todo el mueble porque quiero que agarre bien la pintura como es MDF ay perdonen ahí esa perrita que anda de chismosa y después el otro chismoso miren están viendo que ando haciendo y aquí voy a estar lijando también la otra parte como es no es madera madera es este como triplay entonces lo tengo que lijar para que agarre bien como pueden ver este mueble ya ha pasado por muchas renovaciones porque tengo muchísimos años con él yo creo que son como unos 20 años ahí donde se ve ese hoyito no sé si lo logren ver antes lo tenía como para un mueble para la tele y le hice ese hoyito para poner abajo el DVD entonces antes era también un mueble para la tele ahorita ya solamente lo tengo de tocador y cuando lo compró mi mamá porque este lo compró mi mamá cuando yo todavía era soltera este era de color como caoba como así como cafecito y cuando se hizo un poquito feo lo estuve pintando de negro y después le volví a dar otra pasada llevaba como dos pasadas de negro así que ahora pues se me antojó ponerlo blanco para que simulara un vanity y lo estuve pintando solo por fuera le di dos pasadas ya cuando se secó como estaba pleno su lazo se secó y al último terminé dándole el último acabado con pintura en spray así lo hago yo cuando lo pinto con brocha al último me gusta darle una pasadita con pintura en spray para que quede más bonito y después de ahí me estuve pasando a estar pintando la pared porque se me ocurrió pintarla de rosa para que resaltara porque con la pared blanca pues no iba a resaltar mucho así que se me ocurrió hacer esto ustedes saben que este es mi color favorito y la verdad me encanta me encanta como se ve y pues si le quise meter un poquito de color a este cuarto porque estaba un poquito triste todo muy gris y blanco y a mi la verdad me gusta todo lo que es de color aquí ya se secó y lo vamos a estar metiendo entre yo y Rosy ella me estuvo ayudando y después le voy a estar poniendo unos focos que les voy a estar mostrando miren estos focos los estuve comprando en Marketplace con una muchacha que me los vendió ahí apareció el anuncio y se me ocurrió la idea de estar convirtiendo este mueble en un vanity así que le voy a estar poniendo estos focos lo que voy a estar haciendo primero es sacar todos los focos miren ahí les muestro que tiene para pegarse y también lo que decía en el instructivo es que tú los puedes ajustar como tú gustes a la altura que tú gustes para que te quede en cualquier tipo de espejo claro que no está tan grande hay unos que traen como de 14 focos 16 pero yo estuve comprando el de 10 focos así que ahí me las estuve ingeniando midiendo para que quedaran más o menos parejos y así lo estuve haciendo primero los medí y después estuve pegando esta pegatina que trae para que se adhieran los focos al espejo les digo que lo puedes poner en cualquier tipo de espejo aquí se estaba atorando un poco el cable así que decidí abrirlo miren no le pasa nada así se te atora el cablecito nada más lo abres de la parte de abajo y ya lo puedes volver a acomodar así que así lo estuve haciendo para que me quedaran más o menos parejos también todos los focos y la verdad me encantó esta idea porque se ve muy bonito mi espejo le di una renovada nada más con estos foquitos si se ve un poquito el cable pero pues no es nada que se vea como muy feo ni nada se ve bien a mi me gustó como estuvo quedando y después de ahí estuve cortando también unos pedacitos de la misma pegatina para estar pegando el cablecito ese que quedó ahí como en las esquinitas para que se acomodara un poquito mejor y ahorita les voy a estar mostrando el resultado para que vean como estuvo quedando así de bonito este espejo y si lo ven ahí un poco roto de ahí de la de la esquinita ya tiene muchos años amigas y se me quebró y la verdad no tuve para comprar otro espejo pero le puse ahí un pedacito de como de papel de ese que es como brilloso para que pues se viera un poquito menos feo pero la verdad si me gustó como quedó miren aquí les muestro como quedó la luz miren amigas también estuve encargando unas cosas de Mercado Libre y entre ellas estuve encargando unas manijas que van aquí en el vanity miren así vienen encargué 20 piezas te las voy a estar mostrando ¿tienes delicio? sí miren vienen así y así tiene su manija estuve encargando el paquete es de 20 piezas cada una viene en su cajita y vienen así y trae su tornillo y ahorita lo voy a estar poniendo porque va a necesitar un ayudante soy la ayudante que yo vine miren también estuve encargando estos que son como hilos no como listón para hacer un ramo de rosas eternas que me encargaron y estuve encargando también este papel tapiz de madera que lo voy a estar utilizando en otra renovación les voy a estar mostrando en otro video y también estuve encargando este miren ahorita les voy a estar mostrando es para poner cosas aquí de maquillaje ya lo estuve armando y lo voy a estar lo voy a estar les voy a estar enseñando como se ve vamos a acomodar toda la cosa para como se verá miren estas eran las manijas que tenía y los tornillos de estos están muy chiquitos así que le voy a estar poniendo el que era de esta miren porque no alcanza a agarrar y miren así es como va quedando aquí les muestro un alajero que tengo y también le voy a estar poniendo esas manijas para que se vea más bonito y para que también lo pueda estar abriendo porque le había puesto un tornillo y miren así quedó el resultado y también se me ocurrió la idea de estarlo forrando por dentro con este papel de tapiz de madera que me había sobrado la otra vez que tenía ahí y siento que quedó muy bonito miren y miren este es el resultado final del mueble así fue como estuvo quedando les voy a mostrar más de cerca miren ya ven que le estuve poniendo estos focos para que pareciera un vanity y estos los tengo conectados aquí miren aquí lo estuve conectando y se prende así trae distintas luces para que le cambies distintos modos en frío en cálido y en normal no sé si se aprecia un poquito aquí en la cámara y también trae para bajar la intensidad y también para subirla miren así es como se ve prendido miren así es como se ve ya prendido el vanity bueno era un tocador y ahora como le pusimos esto ya es un vanity que les parece igual sigue siendo la misma función dejen apago para mostrarles bien pues así estuvo quedando estuve poniendo aquí el organizador que les digo que compré en mercado libre miren ya les estuve poniendo aquí algunas cositas para ya no tener tanta cosa solamente voy a dejar este y pues aquí mis brochitas algunos delineadores lápices esta esta cajita la estuve forrando miren para poner los cepillos porque esta es donde venían los foquitos esa caja así que la estuve forrando con papel tapiz y la estuve poniendo estos brillitos tenía esta tira de brillos así que se la sube estuve haciendo un DIY esa cajita y también le puse a esta miren esta estaba en blanco y ya nada más le puse así y también la estuve poniendo aquí a los cuadros estos a los portarretratos le estuve poniendo también brillitos miren aquí estuve poniendo una canaza donde voy a poner los cargadores esta bocinita puse esta maceta aquí las únicas dos paletas que tengo y esta es una caja donde guardo cintas también la estuve forrando y pues este ya se los mostré como estuvo quedando ahí va a quedar mi espejito este siempre lo voy a tener aquí a la mano aquí quedan los perfumes de rosy y acá arriba los míos y miren así ya quedó bien estas perillas se ven muy bonitas y ya quedó organizado así se ve abierto y ya todo estuve organizando aquí tengo bastantes cosas como pueden ver y así lo estuve organizando y así fue el resultado miren y dejé los mismos cuadros y acá estuve poniendo el perchero que les dije que iba a poner nada más que estuve poniendo mejor mis blusas y mis pantalones ya ven que puse estos de temo y me sobró espacio y aquí metí los shorts que tenía aquí antes y ahora aquí cambié la ropa de rosy aquí la puse entonces ahí ya va a estar prácticamente toda mi ropa pues acá pues sigue igual acá sigue igual el mismo espejo y pues hay algunas cositas estas bolsitas son las que uso de diario así que las dejé la tira de hojitas también las estuve poniendo y así estuvo quedando la tablita que me sobró del perchero que estaba aquí la estuve poniendo aquí miren aquí la metí a este todavía le va a faltar una pintura miren porque ya está muy feo ustedes díganme en los comentarios si quedaría bien que lo cambiáramos a color blanco o así negro está bien me gustaría pintarlo blanco para que combine con esta repisa blanca pero ustedes ahí comentenme que les parece si estaría bien cambiarlo no sé si ponerle papel tapiz blanco o pintarlo porque la verdad si es muy pesado estar cambiando el color ya vieron ahí como estuve batallando con este pero se logró y ya en un próximo video estaré también a este si le voy a poner papel tapiz a todo este mueble porque aquí puse todos los suéteres aquí quedaron los suéteres y aquí la ropa de Rosy y también a este le voy a estar haciendo una renovación pero este va a ser con papel tapiz porque se me va a complicar mucho estarlo pintando pues aquí ya quedó así la cortinita ahí las croquetas de mis perros pues se tapan un poquito con esa cortina y comentenme y comentenme que les pareció el resultado final que les pareció ya como quedó ahora si este cuarto ya me va gustando cada día más ahí estuve poniendo ese tapetito para que no se me esté empolvando la ropa que cuelga porque pues hay ropa que cuelga así que le puse ese tapetito más adelante quisiera comprar una alfombra más grande pero como no tengo aspiradora con estas dos pequeñitas me parece que se ve bien mientras y miren también este banco ya vieron que lo estuve pintando y como compré ese tapete y quedaba muy grande lo corté y le estuve haciendo un cojincito para sentarme miren miren hice este cojincito con lo mismo que me sobró de ahí porque les digo que quedaba bastante largo y no quedaba bien entonces lo que hice fue cortarlo y me hice este cojincito y ya nada más se pone aquí miren así y ya ahí uno se sienta a maquillarse les estaré dejando una toma final miren de como está ahora mi tocador como nuevo y bueno amigas pues ya llegamos al final de este video muchas gracias por ver y por favor no olviden comentarme que les pareció esta renovación que estuve haciendo la verdad si fue muy muy pesada pero la verdad estuve encantada con el resultado también quisiera que me dejaran en los comentarios acerca de este mueble que les parece si necesita una pintada en color blanco o así lo dejo o con papel tapiz me parecería mejor opción ya ustedes comentenme que les estuvo pareciendo y también de ese mueble por favor y bueno yo les quiero comentar que la verdad si estuvo un poquito pesado pero como les puedo decir estuvo un poquito pesado pero valió la pena porque no gastamos tanto dinero fueron con cosas que ya tenía aquí en la casa incluyendo pues principalmente el mueble que no tuve que comprar otro nada más estuve comprando lo que fue pintura y algunas cositas de las que estuve comprando como los focos y así cositas esas las fui encargando desde hace tiempo las iban cargando de una por una para que no se me hiciera tan pesado y ya que tuve todo el conjunto de cosas para esto que yo ya tenía como planeado ya las estuve haciendo así que pues la verdad no salió tan ni tan tan caro pero tampoco tan tan económico yo creo que si me estuve gastando alrededor de como unos 500 pesos 600 en estar haciendo esta renovación pero la verdad valió la pena porque ahorita estos muebles están carísimos entonces a mi me pareció muy buena idea estarlo renovando ya que ya les había comentado que este mueble tiene bastantes años tiene como unos 20 años alrededor más o menos entonces la verdad para mi es un orgullo seguirlo manteniendo y seguir con esto del reciclaje porque es algo que me gusta hacer y también pues las renovaciones las restauraciones y todo esto es lo que me gusta así que bueno entonces nada más por último les pido por favor si no están suscritos suscríbanse y me regalen una manita arriba si les gustó este video y por favor no olviden de activar la campanita para que youtube les avise cuando yo subo un nuevo video nos vemos en el próximo bye